¿Qué tenemos? Vamos a gritar, no hay menos acerentado en bicicleta. ¿A dónde he distendido? No paren rayos, eh. ¡Para el cariño! ¡No te vas a ir! ¡Regresó! Está bien, está bien. ¡Para el cariño a tu cariño! ¡Iberia! Señorita, ¿qué tomas? ¡No te vas a ir! Tú también, sácale jugo a la vida. Jumex, el jugo de la vida.